¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso nos va a saludar mis compadres como mi cama! ¡El famosísimo Gama de Xochimilco! ¡Andrés! ¡Eso nos va a ir con la gaita rabiosa! ¡Andrés, como dice! ¡Eso nos ha venido! ¡Eso nos va a ir con la gaita rabessa! ¡Por favor, ven! ¡Ten Golden Eyes que lleva! ¡Eso nos va a ir con la gaita rabauer. ¡Eso nos va a ir con la gaita rabiada! ¡Gracias por las facilidades! ¡Gracias por las facilidades! ¡Ya llegaron! ¡Ay, Santa Uso, la guapa presente! ¡Andale! ¡Suscríbete al canal! 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 La máquina de la salsa.